Cuando toda esta tormenta pase y amanezcan nuestros caminos y nos consideremos unos supervivientes de un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido y nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer reconocido y alabaremos la suerte de conservar a un amigo entonces recordaremos todo aquello que perdimos de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos y no tendremos envidia porque todos lo habrán sufrido y no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido extrañaremos a nuestro vecino y aquel viejo que pedía unos céntimos en el mercado que no supimos su nombre siempre estuvo a tu lado y quizá ese vecino era tu dios disfrazado nunca preguntaste su nombre porque estabas apurado y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida cuando pase la tormenta la vida que hemos ganado te pido dios apenado que nos devuelvas mejores como nos habías soñado